El sexto y último informe de un presidente de la república es el informe de la dios y el informe de la nostalgia. De la dios pues por eso, porque ya se van, y de la nostalgia porque créame usted que les produce nostalgia, saber, una nostalgia anticipada, saber todo lo que van a perder. Pero a la par y en el caso de los presidentes emanados del PRI, era un pretexto para que los congresistas le rindieran un aplauso o un tributo, mejor dicho, en aplausos, independientemente de las barrabasadas que hubieran cometido durante su administración. Y tal fue el caso de Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, que a pesar de que devaluaron nuestra moneda, devaluaron al país y lo dejaron en la más triste de las sinopias, bueno, pues fueron homenajeados con esa salva de aplausos que les dieron los señores y las señoras legisladoras. A Vicente Fox y a Felipe Calderón les tocó bailar con la más fea en ese aspecto, porque ni siquiera los dejaron entrar al Congreso y tuvieron que dar un mensaje relacionado con su sexto informe o con cualquiera de sus informes de gobierno, pues nada más para un grupo de cuates. Pero en el caso de Enrique Peña Nieto ni siquiera dio un mensaje a sus cuates, simplemente se ha encargado de manejar unos spots, tanto en radio y en televisión, donde da a conocer los logros de su administración. Una administración que ha sido muy cuestionada por el pueblo de México, que lo ha catalogado como el peor presidente de la república en los últimos tiempos. De eso le hablo en mi columna de hoy que le invitó a leer en este espacio. Yo soy Bernardo Gutiérrez y no lo olvide, mi columna se llama Desde el Café. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!